Música Esto es un plan de actividades municipal, extracural, financiado con dinero público de recursos municipales. Que pusimos en marcha hace 25 años, quiere decir en el año 1997. Asisten casi 2.000 niños y niñas y hay 8 actividades municipales y públicas en cada centro. Y damos trabajo a 35 personas que imparten clases. Supone un esfuerzo económico importante porque son 25.000 euros mensuales, quiere decir más de 200.000 euros durante el curso entero, pero creo que es una inversión importante y por supuesto que hemos mantenido siempre durante 25 años. Y mira que hemos pasado por crisis, hemos pasado por épocas malas, hemos quitado otras cosas, hemos dejado incluso asfaltar calle y que la inversión en educación y en cultura se mantenga siempre. La prueba está hoy que vamos a ver una pequeña muestra de todas esas actividades que las madres y los padres pues les sirven también como un elemento fundamental, la conciliación familiar. Gracias al plan de actividades que hay por las tardes, de 2 de la tarde hasta las 5, pues las madres y los padres, sobre todo madres, pues pueden conciliar y pueden ir a recoger a sus niños a los centros escolares a partir de las 5. Creo que somos el único municipio de Tenerife que tiene un plan municipal de actividades extraculares como este. Creo que somos los únicos que desde que la ley LOCSE se impuso, que impone la obligatoriedad que los ayuntamientos tengan un plan como este, lo hemos puesto y por supuesto para nosotros es una perla blanca. Quiere decir, es uno de los núcleos fundamentales en el que mantenemos la estructura educativa que nuestra villa tiene. Y yo como docente y amante de este campo me siento enormemente orgulloso que con los impuestos de los contribuyentes, aparte de asfaltar calle, mantengamos la labor educativa con nuestros jóvenes. Si no invertimos en formación y en nuestros jóvenes, nuestra sociedad canaria no tendrá entonces futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.